¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, bolseños? ¡Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2! Vamos a la propuesta de Fabrizio Josué, que dice poner una tierra en vez del sol, pero poniendo a la tierra la masa del sol. A ver qué pasa. Como siempre, primero pongo la tierra para que esté en la posición del sol y no cargármelo. Y ahora, antes de ponerle play, me cargo el sol. Y ahora a la tierra le pongo la masa del sol, que se convertirá, evidentemente, y de forma automática en una estrella. Una masa. Digo una masa. Una masa de sol. Joder, sí que estamos bien. Un sol. Vale. Y ahora, directamente... Bueno, espérate, porque de masa es exactamente un sol, ¿no? Vale, entonces las órbitas serán exactamente las mismas. Le doy al play, le doy a ver en flash, y a ver qué pasa. Voy a ir al actual sol... ¡Oye! Kik, kik, kik. ¿Y la tierra? ¿Se halla el sol? Pero si no está... Espera. ¡Ah! Que la he puesto en órbita. Se regitó. ¡Ay, Dios mío! Es que son tantas cosas que hay que tener en cuenta en este programa, que es que es imposible. Vale, ahora sí que sí. Ahora no se va. La temperatura de la superficie del actual sol está en 5.499. Un poco más bajo. O un poco más... No, un poco más bajo, porque creo que el sol está a 5.500 grados centígrados. De hecho, la tierra ha caído un poco de temperatura. Normalmente está en 15,1, 15,2. O sea que sí parece que tiene efectos. Bueno, pues esto no tiene nada más. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid. Un abrazo y hasta luego.